1, 2, 3, 4, oh Ya tu sabes, verano para ustedes, mami dale Corazones y tormentones, verano para ustedes, Alex López Aceri y mami linda, playa, playa, vamos a la playa mima Aceri y mami linda, playa, playa, vamos a la playa mima Vamos al garete, mami no quiero verte, pero quiero verte, quiero conocerte, mami tú eres brava Así que qué, yo sé que no eres mala, aquí pa' qué Quiero que tu cama me coja la corriente y cuando está bañada el teléfono no me cuelgues Mami estás adiente y cuando te esté bañada el teléfono no me cuelgues Quiero tenerte, también complacerte Y cuando te esté bañada el teléfono no me cuelgues Quiero tenerte, también complacerte Ya tu sabes, verano para ustedes, mami dale Corazones y tormentones, verano para ustedes, Alex López Aceri y mami linda, playa, playa, vamos a la playa mima Aceri y mami linda, playa, playa, vamos a la playa mima Oh, eh, 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 oh Princesa, la cintura, el pecho, los hombros, el pelo, la derecha, la cabeza, muévete princesa. ¡A ver, música! Aceré, aceré, y mami linda, playa, playa, vamos a la playa minda. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila.